Un día cualquiera, de esos donde todos nos levantamos a hacerle frente a la vida, de esos donde ninguno quiere cambiar el mundo, desperté en medio de la rutina, abrí mis ojos, sacudí la pereza crónica mactina y acomodé mi mente y mi aspecto para entrenar como si no fuera a pasar nada extraordinario. Al terminar la jornada con el orgullo de la salud obtenida y cuando ya iba caminando de regreso a la costumbre, la vida me tomó por sorpresa, vi caminando hacia mí un corazón palpitante de grandeza y unos ojos inundados de infinitos y justo ahí en donde su gloria se me iba colando por la piel fueron sus zapatos, su ropa, sus cicatrices, esas marcas físicas y otras no tan notorias quienes supieron clavarme la realidad cucuteña en el pecho, atravesando no solo la idea de mí en ese momento, sino la idea de un corazón totalmente ajeno que sin saberlo supo rozarme la existencia con la suya. Seguí mi corazón y en el camino me topé con una verdad, que es la verdad de mi ciudad. Jóvenes apasionados por una disciplina que cada día les llena de sueños la vida, les impulsa a seguir esforzándose por un futuro mejor y les regala el combustible interno que requiere su fuego. Lo más importante, los aleja del dolor y aquello que no pueden cambiar. Tiempo después entendí que aquel fuego capaz de encender un mundo parecía tener una extintura. Por eso estoy aquí. Cúcuta soy yo Cúcuta soy yo Cúcuta soy yo Cúcuta soy yo